¡Hola chicas! ¿Cómo están? Bienvenidas al canal una vez más. Yo soy Irma, por si tú eres nueva por aquí. Y pues bueno chicas, hoy les vengo a presentar este maquillaje que, híjoles, ¿qué les puedo decir? Está súpermente natural, como que el tin natural esta vez vino hacia mí. Y pues bueno chicas, hoy les vengo a presentar este maquillaje con unos labios rojos. Que ustedes dicen, este es lo mío chicas, este es lo mío. Así que quítense que me quiero poner bella y este maquillaje es súpermente fácil de hacer. Sin tanta complicación, que mete color y mete otro color y mete nada chicas. Son como tres paletitas, cuatro. Y pues bueno chicas, no son paletas, más bien son como tres o cuatro sombras. Y pues lo hice con esta paleta de Cara Beauty, que es la S20. Pues tú tienes unos productos así como que similares, pues puedes recrear este maquillaje. Y pues mandármelas por Instagram, Facebook y por todo lo que, a lo largo que tú tengas. Así que pues bueno chicas, ¿cómo la ven? ¿Les parece? ¿Les gusta? Un maquillaje muy natural, pero sensualón, sensualón chicas, sensualón. Así que pues bueno chicas, las veo por ahí como ver cómo hice este maquillaje. Y muchas gracias por darle play a este video. Vamos a ver cómo realizamos este maquillaje. Y pues ahorita nos vamos. Y pues bueno chicas, vamos a empezar con este maquillaje. Ya está muy bonito. Vean cómo se ve, cómo se ve. Ahorita andan mis cejas como que un poco payasitas peleadas. Porque no se dejan maquillarse como tal. Pero pues bueno chicas, vamos a usar la Cara S20. Ustedes saben que ahorita estoy usando mi maquillaje de la canasta mensual. Y pues bueno chicas, esta viene aquí. Me puse de primer la base, el primer de Clean Color en Folution Primer. Que es de correction de corrector. Que es en el tono verde. Ustedes lo ven en pantalla. Y de las cejas, obviamente ustedes saben. Mi experimento de cejas. Digo de cejas de escena. Mi corrector de Hollywood en el tono 3. Este ya tengo que ir por uno de ellos. Por uno de ellos. Y este. Y vamos a seguir. Vamos a utilizar esta. Esta sombra que está. Ay, me pide. Esta sombra que está aquí. Ustedes la ven aquí. Yo aquí estoy viendo porque no las veo. Voy a estar utilizando esta. Esta, este. Sombra. Que es como color mostracita. Mostracita. Y lo voy a poner como sombra de transición. Ustedes lo están viendo en pantalla. Y pues bueno. Dejen acercarme yo un poco. Porque me siento como que muy alejado. De ustedes. Y bueno. Voy a estar utilizando esa sombra. Hasta que le dé el color. La intensidad que quiero. Lo voy a estar transformando. Porque esta sombra está súper clarita. Entonces como que hay que estarle subiendo. La intensidad del color. Y pues bueno. Vamos a ponerlo. El color aquí. Listo. ¿Vieron la intensidad del color mostracita? Así lo quiero. Para que se vea como que así. ¿Dónde te queda? Ok. Voy a usar una brocha como que en curva. Que no. Así. Así. Esta es de. De KJ. Y se llama Wendy. Esta es la de Marifer. Usé la de Marifer. Y es la. YX1212. En la cajita de descripción. Les voy a estar dejando los nombres. Y pues bueno chicas. Voy a estar utilizando. Este color cafecito. Que está muy clarito. Muy clarito. Y está muy bonito. Y lo voy a poner. En la corta de aquí. Entre mi línea del párpado. Y lo de arriba. O sea. Donde puse mi sombra de traición. Pero muy. Muy. Ahora sí que muy. Muy corta. Ush. Voy a regresar con la misma sombra de mostaza. Que pusimos al principio. Que fue esta de mostazita. Esta. Y este. Bueno. Voy a regresar con el color mostaza. Y me voy a poner. A difuminar un poco. Los dos colores. Para que se vean. Se distinguen. Y se vean los dos. Eh. Diferentes. Entonces. Voy a estar agarrando. Con un poquito del producto. Y lo voy a estar difuminando. Solamente un poquito. Ok. Voy a agarrar mi corrector. De Hollywood Cosmetics. Que es en el tono 3. Y me voy a poner un poco. En el párpado móvil. Y con una brocha plana. O este. De brocha de lengua de gato. Lo voy a estar difuminando. A que me ayude a este. A esparcirlo un poco. Y limpiar lo que es. El párpado móvil. Listo. Voy a agarrar una brochita. Más. Como que más puntiagudita. Y lo voy a. Voy a estar utilizando. Este color. Que está aquí. Que es un verde. Muy diferente. A este. A los demás. Entonces. Voy a estar usando. Esta. Sombra. Y la voy a poner. En la parte de aquí. Del. Del lagrimal. Y un poco. A la orilla. Yo. Y acá. Metiéndola. Así un poquito. Un poquito. No más. No tanto. De una manera. Aquí. Lo voy a estar difuminando. Un poco. Hacia adentro. Y con una brocha plana. Como. De lengua de gato. Voy a estar utilizando. Este color. Que está aquí. Que es un verde. Agua. Que está muy bonito. Perfecto. El color. Y lo voy a poner. En el parpado. Móvil. Lo voy a mezclar. Muy bien. Junto. Con. Los demás colores. Voy a regresar. Con mi brocha. Verde. 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 Que pusimos. El color. Con un poco. De producto. Y lo vamos. A difuminar. Esa punta. Aguda. Para que se vea. Como que más. Voy a ver. Voy a regresar. Con mi brocha. Con mi brocha. De color café. Con un poco de producto. Y. Este. Y. Voy a difuminar. Un poco. Mi línea. De. Hacia arriba. Para que no se vea. La diferencia. Solamente. Un poco. De producto. Así que. Aquí. Aquí. Un poco. Nada más. No voy a hacer más. Voy a regresar. Con mi brocha. Que pusimos. El color mostaza. Y. Lo voy a difuminar. Un poco. Para que se vea. Como que más. Más cargadina. Aquí. Y que se note. El color. Aquí. Me voy a hacer. Mi delineado. Voy a usar. Este. De. Pin 21. Este. En el tono negro. Y. Me encanta. Voy a estar. Mezclando. Mi base. De maquillaje. Que esta. Es de L'Oreal. Con un poco. La de. Este. Cover. Heel. Que son. Estas. Este es. En el tono. Natural. Renge. Y. Este. Es. En el tono. W. 8. W. 8. W. 8. De este. Crema café. Voy a mezclar. Un poco. Uy. Si me pasa esta. Esta super guay. Voy a trabajarlas. Con un poco. Un poco. Coge. Come. Un poco. Voy a Portal. Luna.